Tengo hambre de ti Te odio mi vida Tengo hambre de ti Pero no estás aquí para saciarme No te dejes querer Es tu forma de ser De enamorarme Tengo hambre de ti Porque cuando no estás Yo soy mentira Por eso te amo y a la vez Te odio mi vida Tengo hambre de ti Seas verdad o seas mentira ¿Qué te voy a decir? Tengo hambre de ti Eres toda mi vida Tengo hambre de ti Seas verdad o seas mentira ¿Qué te voy a decir? Tengo hambre de ti Eres toda mi vida Tengo hambre de ti Del sabor de tu piel Que ya he olvidado Tengo hambre de ti De ese amor que te di Que no has usado Tengo hambre de ti Eres débil también Lluvia bendita Por eso te amo y a la vez Te odio mi vida Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Calmaré en tu cuerpo Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Esta sed que arrebatan Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Pasión que atormentan Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Calmar nuestras ansias Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Deservado en tu vida Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Si has perdado mentiras Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Grabar en mi mente Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tu imagen de escuda Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Vivir del amor Tengo hambre de ti La más bella aventura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.